La cigüeña blanca es un ave de la familia de los sicónidos y es una de las aves más grandes de esa familia. La cigüeña es un gran ave sanguda. Están cubiertos de plumas blancas, excepto las plumas primarias negras en las alas. Tienen picos largos y afilados y patas delgadas. Las patas y el pico de los adultos adquieren un color rojo. Los adultos se paran en puestos de 100 a 125 centímetros y la mitad de esa altura está formada por las piernas. Pueden alcanzar una engargadura al ar de más de 2 metros y un peso hasta 4 kilos y medio. Los machos son más grandes en promedio que las hembras, pero ambos sexos son idénticos en plumaje. La cigüeña generalmente se mueve en grupos sueltos. Los individuos no reproductores pueden aparecer en grupos de hasta 40 o 50 individuos. Forman grandes grupos de 100 a 1000 durante la migración y en su área de distribución invernal. Son activos durante el día y no territoriales. Al igual que otras cigüeñas, el aleteo es lento y regular. Vuela con el cuello estirado hacia delante y con sus largas piernas extendiéndose más allá del borde de su cola corta. Camina a un ritmo lento y constante con el cuello estirado. Las cigüeñas blancas se comunican a través de vocalizaciones y a través de posturas y movimientos. La comunicación táctil ocurre entre los padres y el bebé, así como entre el hombre y la mujer durante los comportamientos de apareamiento. La cigüeña habita humedales abiertos, sabanas, estepas, praderas, pastizales y campos agrícolas en toda su área de distribución. Prefieren las áreas con agua poco profunda y estancada que no sean demasiado frías o húmedas. Durante la época de cría, las cigüeñas también buscan áreas con estructuras adecuadas para construir nidos. Las cigüeñas se reproducen en toda Europa, el norte de África, hacia el menor y el medio oriente. En agosto y septiembre migran a la África tropical, a partes del oriente medio y al subcontinente indio durante el invierno. Las cigüeñas se alimentan de una variedad de presas, que incluyen insectos, escorpiones y arañas, ranas, peces, sapos, roedores, lagartos, serpientes, crustazos, lombrices, pequeños mamíferos y críos o huevos de aves que aniden en el suelo. La cigüeña busca comida visualmente mientras caminan con su pico apuntado hacia el mantículo. Cuando detectan presas, las cigüeñas empujan su pico hacia adelante para agarrar a su presa. Existen pocos depredadores del adulto. Los halcones y las águilas pueden cazar las crías. Las cigüeñas blancas colocan sus nidos en lugares altos, protegiendo a sus crías y huevos de la mayoría de los depredadores terrestres. También defienden energicamente a los jóvenes. La cigüeña permanece en parejas monógamas de toda la vida, a partir de los 3 o 4 años de edad. Debido a esto, existe un estrecho vínculo de pareja entre el macho y la hembra. La cigüeña comienza su temporada de apareamiento cada primavera, cuando los machos regresan a las zonas de reproducción. Los machos llegan unos días antes que las hembras. Mientras esperan a las hembras, los machos agrandan el nido que él y su pareja usaron el año anterior. Los nidos son enormes y voluminosos, y se construyen con palos, ramas, trapos, papel y otros materiales disponibles. Los nidos pueden ser de hasta 2 metros de diámetro y 3 metros de profundidad. Es uno de los nidos más grandes de todas las aves. Los nidos se han construido en torres, tejados, muros, pajares, postes de teléfono, chimeneas, árboles, acantilados y ocasionalmente en el suelo. Las cigüeñas se aparen anualmente. Las hembras ponen entre 3 y 6 huevos, que eclosionan después de aproximadamente un mes. Las crías de cigüeñas pueden abandonar sus zonas de nidificación y ser independientes después de unas 8 semanas. El periodo de vida más antiguo registrado en la naturaleza es de 39 años. Los individuos en cautiverio pueden vivir hasta 48 años. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!